Yo siempre supe que lo iba a lograr, que en mis sueños iba a ser realidad De eso no tuve duda ni un momento Aún así no encontraba el lugar, donde mis sueños poder realizar Morraron mi talento, mi conocimiento Ya dejé de buscar, he encontrado el lugar, para mis sueños poder realizar Es el ITRA, donde el presente es un futuro mejor Es el ITRA, lugar perfecto para la formación Vinalidad ITRA, la oportunidad de un futuro mejor